Se recibe una alerta y cámaras de seguridad apuntan hacia una carretera de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Un tráiler avanza a más de 120 kilómetros por hora. Una patrulla va tras el pesado camión con reporte de robo. Se suman dos policías motorizados. Los presuntos ladrones zigzaguean para que no los rebasen, usando el tráiler casi como arma. Avanzan de plano en medio de los dos sentidos de la carretera de San Miguel Cuyutlán a Tlajomulco de Zúñiga. Otra patrulla se suma a la persecución. En esta otra toma, el tráiler ya invadió uno de los carriles del sentido contrario. Adelante en la curva viene un automóvil. El impacto parece inevitable, pero el chofer del tráiler gira el volante para incorporarse al camellón divisorio y regresar a su carril. Las cámaras siguen grabando. Una instalada en una curva muestra el peligro al que están expuestos tanto automovilistas como peatones. El del carro color plata alcanza a moverse. El peatón se queda paralizado. La pesada unidad pasa a unos metros de ellos. Viene el momento más peligroso de la persecución. Otro tráiler y un camión de carga bloquean el camino. Los fugitivos no bajan la velocidad. En el acotamiento, una patrulla y dos oficiales apuntan sus armas. Para evitar la colisión, el de volteo avanza. El conductor de una camioneta también. ¡Frena justo a tiempo! ¡Pasa rozando! De las llantas del tráiler sale humo. Es la tierra y los frenos porque enfrente está otro tráiler. Lo rosa y disminuye la velocidad. Momento justo en el que dos sujetos brincan de la cabina. ¡Mírelos! Ruedan unos metros y de inmediato se incorporan y corren. Uno de ellos está a punto de ser atropellado por la patrulla. La camioneta sí recibe un impacto. Da media vuelta. La huida sigue, pero la patrulla se empareja. El oficial apunta al chofer y metros adelante se rinde. La misma cámara regresa donde brincaron los dos sujetos. Gira y se observa que ya fueron capturados. En otra imagen aparecen cuatro presuntos delincuentes detenidos. Para que la policía pudiera detenerlos, fue crucial el seguimiento que se hizo a través de al menos cinco cámaras de seguridad del gobierno de Jalisco. Su personal siguió al tráiler kilómetro a kilómetro para guiar a los policías en el terreno. Con información de Gerardo Sedano, Azteca Noticias.